¿Tú tienes algo que ver con la desaparición de Marleni? No. Si no tiene pruebas, no me pueden estar, no sé, calumniando, ¿verdad? Sácalo, sácalo, sácalo. ¡Eh, hijo, sácalo, sácalo, sácalo! ¿Qué sientes por Marleni? Que vuelva a su casa, que su familia, sus hijos, que piensen. Estuvimos desde el principio junto a la familia de Marleni Estrada Bolívar, la joven prestamista de 28 años, que desapareció en su casa de San Juan del Urigancho. Mi hija, mi hija, mi pobreza la encuentra en su casa enterrada abajo de mayoneca. ¿Cuál es la prueba? Según investigaciones, el asesino sería quien nos hizo entrar a su casa, quien participó en entrevistas y enlaces en vivo, y quien juró y rejuró no saber nada. Según investigaciones, en su habitación, ella fue golpeada, asesinada y enterrada. Todo apunta a que el asesino sería Segundo Apasa Polloqueri, el padre de sus hijos. Durante 40 días, Segundo Apasa Polloqueri, vivió, comió, durmió bajo este techo y sobre el cadáver enterrado de su ex pareja. Segundo, ¿tú tienes algo que ver con la desaparición de Marleni? No.